Bueno, resulta bien ser que días pasados desapareció un muchacho y después apareció muerto. Un muchacho de 32 años, homosexual, hermoso y una bella familia. Y resulta bien ser que implicados en su muerte hay 6 muchachos entre los 20 y 16 años. Siendo menor de edad la única chica en el grupo. Bueno, resulta bien ser entonces de que se descubrió que este chico se había citado con dos de los muchachos y una aplicación que se llama Grindr. Grindr es una aplicación donde muchos ladrones, muchos asesinatos de muchos homosexuales ha ocurrido vía esta aplicación para la comunidad homosexual masculina. No sé si hay femenina también, no sé, la cuestión está en qué sucede. Varios activistas nos hemos quejado de que no hagan citas vía esta aplicación. Ya nos hemos hartado de que estén usando esta bendita aplicación. Si usted no puede conocer un hombre homosexual en persona, si usted es un hombre homosexual en persona, no se ponga a estar lidiando. Los asesinatos todos los años a un hombre, uno o dos hombres de la comunidad gay y las estafas que ni se digan. La gran cantidad de estafas a hombres gay por esta aplicación no son pocas. No quieren coger cabezas, no quieren entender de que esto está pasando y que esto es terrible. Uno de estos grandes activistas que se han quejado es Jim Bertelemi. Porque es que es, es a cada rato una estafa, una amenaza de muerte. Y entonces la familia no ayuda, porque si la familia ayudara, por lo menos brindándole a ese brazo a sus muchachos de que puedan tener un novio y que puedan estar supervisando quién es ese bendito novio, quién es ese bendito amigo que llegue a la casa, que lo puedan supervisar. No, pero los muchachos tienen que coger, tienen que vivir de fuera de la casa, porque los padres no lo dejan siquiera tener un amigo gay. Y no lo dejan tener visita, ya lo sé, es mi vida. Es mi realidad, pero bueno. Bueno. Eso lo veremos después. La cuestión está en que, desafortunadamente, por culpa de padres irresponsables, de que no supervisan con quienes andan sus hijos, no tienen la empatía de entender de que, bueno, es homosexual, pero ustedes tienen que preocuparse por el bienestar de su hijo, porque no deja de ser su hijo. Y después, ay, se ponen a llorar y que, ay, que maman a su hijo. Pero, sin embargo, fueron quienes los sacaron de la casa, quienes los expulsaron. Y solamente los buscan, ¿para qué? Para sacarle dinero. Porque es lo que hacen. Desafortunadamente, eso es lo que hacen muchas familias dominicanas. Con sus hijos, con sus hijos homosexuales, que solamente los buscan para sacarle dinero o para que les cuide el papá o la mamá que está enfermo, enferma, o un sobrino enfermo, enfermo. Pero después, no les importa. Y claro, cuando los encuentran muertos, claro, se les va la minita de oro porque es el que sacan dinero. Porque esa es la desgracia. Eso es lo que pasa. Porque aquí en República Dominicana, tienen hijos para que sean sirvientes. No hijos, sirvientes, para que les sirvan, para que les saquen. Y bueno, yo solo espero justicia, justicia. Y hay otro muchacho que, bueno, apareció muerto este viernes en estado de descomposición, avanzado estado de descomposición. Bajo la misma circunstancia. Las investigaciones están ahí. Yo solo espero justicia. Muchísima justicia. Esta es una realidad republicana. Pero bueno, nada. Hasta aquí dejo este asunto. Muchísimas gracias y hasta la próxima.